Y aquí nos encontramos en la casona cultural Aquila en Azoa donde tengo el honor de conversar con el maestro Daniel González, actual director del grupo Madrugadores de Cucuina, un grupo del Delta que ha resaltado su cultura popular y el folclor venezolano desde el año 1962 cuando se conforma este grupo. Maestro, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias, gracias, gracias por la invitación de Viva Venezuela, mi patria querida. Agradecido de estar acá compartiendo con ustedes y bueno, para compartir nuestras parrandas, nuestros aguinaldos y traerle a Caracas ese mensaje de amor y de hermandad del estado del Tamacuro. Especialmente en el municipio de Tucupita. Maestro, quiero que me hable un poco más sobre el origen de esta agrupación musical. Madrugadores de Cucuina se forma en el año 1962 por nuestro líder Camilo González, todavía vive en Margarita ya con 87 años de vida. Se reunió un grupo de campesinos de la época y conforman el grupo Madrugadores de Cucuina. Quizás no se imaginaron que todavía en el 2024 Madrugadores todavía iban a estar. Quizás lo formaron para comerse un sancocho de gallina o compartir algún... Algún casaje. Exactamente. Pero Madrugadores de Cucuina se ha mantenido en el tiempo. Se ha mantenido en el tiempo. Hemos perdido muchos integrantes y directores, pero bueno, aquí nos mantenemos todavía. Tengo el honor y le doy las gracias a los muchachos de la agrupación que me seleccionaron pues como director de los Madrugadores de Cucuina. Y más aún, el honor de estar aquí en Caracas hoy compartiendo con este maravilloso festival. Viva Venezuela, mi patria querida. Este grupo tiene muchísimas producciones desde el año 1962. Algunas de ellas, o una de las principales, recorriendo el Delta. Pero quiero que me hable un poco sobre su discografía durante este grupo, Los Madrugadores de Cucuina. Oye, mira, Madrugadores de Cucuina ha tenido una larga, larga vida, pero siempre hemos sido como golpeados, golpeados, por ser un grupo de origen del campo, del campo. Y entonces Madrugadores de Cucuina ha logrado hacer dos grabaciones de geográfica artesanal. No han hecho una grabación, como te digo, digital, una grabación perfecta, pero hemos hecho dos grabaciones. Cada grabación tiene 12 arreglos, por decir. Y bueno, eso es la trayectoria de Madrugadores de Cucuina. Largamente, 62 años siempre, unidos con nuestro pueblo, cantándole al campo, a las aves, al amor, a la mujer. Mira, Madrugadores de Cucuina se destaca en eso. Maestro, quiero que me hable un poco de dónde nace este nombre tan curioso. ¿De dónde nace Madrugadores de Cucuina ese nombre? Ok. Madrugadores de Cucuina no se forma con el nombre Madrugadores de Cucuina. Lo llamaban los parranderos de Cucuina. Había un señor que tenía un negocio de nombre Tiburcio León, y él vendía la carterita de ron. Pero Madrugadores de Cucuina, para aquel tiempo, iba a una emisora, la única emisora que existía en el DETA, que era Radio Tucupita. Y como vivían distantes, los Madrugadores pasaban. Ellos se transportaban desde Cucuina al centro de la ciudad a pie. Pero antes de salir para allá a pie, compraban su calentadito para calentar el cuerpo. Y llegaban cantándole guinaldo al señor Tiburcio León. Eso era de madrugadita, cuatro, tres y media, cuatro de la mañana. Ellos le llegaron cantando la parranda del amigo Tiburcio. El amigo Tiburcio se para y le dice, mira muchachos, pero ¿a dónde usted va en esta hora? Ustedes siempre molestándonos. Pero riéndose, porque era un señor muy coloquial. Y entonces le dice, no, nos vamos para la radio, señor Tiburcio, a presentar. Ah, tiene presentación con Eulio Sandoval, un locutor muy conocido, ya desaparecido. Y le digo, bueno, ustedes se hacen llamar a los parranderos, pero yo diría que no son los parranderos. Ustedes deberían de ser los Madrugadores de Cucuina. Porque todo el tiempo ve a la hora que vienen, ya de madrugada. Y desde allí, bueno, ya 62 años, Madrugadores de Cucuina. Quiero que me hable un poco sobre aquellos músicos que lo acompañan, en esta presentación y que lo han venido acompañando durante este tiempo que usted ha estado en la agrupación. Bueno, mira, han pasado muchos, muchos integrantes en la agrupación. Muchísimos y grandes maestros. Claro. Pero ahorita actualmente, bueno, me está acompañando mi hermano Jesús González, que es la mente, el cerebro de la agrupación. Tiene discapacidad visual. Me acompaña mi pareja, mi hijo. Me acompaña el profesor Héctor Figueroa, el profesor Carlos Gómez. Y un amigo también de Jimmy Rodríguez también. Son los que me están acompañando ahora en el grupo. Y mira, nos sentimos muy agradecidos y orgullosos de estar al frente de la agrupación en estos momentos. Y te digo una cosa, Madrugadores de Cucuina está viviendo un momento. Si se quiere estelar, estelar. Esto gracias a este maravilloso festival de Viva Venezuela, mi patria querida. Dándole las gracias a nuestro presidente por haber tenido ese corazón de tomar en cuenta a los cultores. Y en especial a nosotros el género de lo que hacemos, pues la música. Es lo que puedo decirte ahí de la pregunta que me hicieron. Para finalizar, maestro, quiero que me recuerde alguno de los directores de esta agrupación que desde el año 1962 han llevado el folclor del DELDI, el folclor venezolano, por todo el territorio nacional. Ok, con mucho gusto, mi hermano. Fíjese. Su fundador, Camilo González. De Camilo González vino Luis Villegas. De Luis Villegas vino Alberto Ortega. De Alberto Ortega vino Fermín Herrera. De Fermín Herrera vino Claudio Faría. De Claudio Faría vino Pastorcito Flores, un músico reconocido que hace vida en nuestro estado. De allí vino el amigo Jesús Cortés. Después de Jesús Cortés vino Jesús Romero. De Jesús Romero vino mi hermano que está ahorita, que es como el que le nombré ahorita, Jesús González. Y de Jesús González, bueno, está esta persona, está un mil de personas que está hablando con ustedes de todo corazón. Bueno, dándole las gracias por su invitación, su entrevista. Y rogándole al Todopoderoso que, mira, este festival siga enriqueciéndose con tantos cultores y que no sean desplazados ninguno y que a todos les den participación para poder seguir realzando nuestro folclor a nivel nacional. Así es. De verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ustedes han convoyado y disfrutado de este maravilloso concierto aquí en nuestra casadora cultural Aquiles Nasoa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!